¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este y a vuestro canal Kambalh3. Yo soy vuestro amigo Álvaro y estáis en vuestro canal de recetas favoritas Kambalh3. Y hoy os vengo a enseñar una receta para mí riquísima. Una receta china. Concretamente unos fideos de arroz con pollo. ¡Excepcional! Quedaros a ver este vídeo que seguro os interesa. ¡Comenzamos! Mirad, este es uno de los ingredientes principales de esta receta. Los fideos de arroz. Pero dejadme que os enseñe el resto de ingredientes. Mirad, mirad. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. Los fideos chinos con pollo. Veréis si utilizaremos agua, sal, media pechuga de pollo, dos zanahorias, una cebolla, salsa de soja, aceite de girasol, pimienta negra molida, un repollo y fideos de arroz chinos. Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. Los fideos de arroz chinos con pollo. ¡Vamos a comenzar, amigos! Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache3, comenzamos la elaboración de nuestros fideos de arroz chinos con pollo. Hablando de pollo. Esto es lo primero que vamos a hacer. Mirad, esto es media pechuga de pollo. La vamos a poner en una tablita y la vamos a hacer tiras. Así tiras o trozos a nuestra media pechuga de pollo. Mirad, ¿veis? Tiritas, tiritas así. ¿Vale? Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es poner una sartén en el fuego a calentar y añadirle un chorro de aceite de girasol de la marca UNIDE. Por cierto, esta receta está patrocinada por productor de la marca UNIDE. La calidad al mejor precio. Veréis, echamos un chorrito de aceite y vamos a freír el pollo. Y una vez que lo tengamos frito, lo vamos a reservar. Vamos a echar un poquito de sal al pollo y un poquito de pimienta de gran molida. Bueno, ya tenemos el pollo medio doradito. Así que lo vamos a echar a un plato y lo vamos a reservar. Y vamos a continuar, en este caso, con las hortalizas, el repollo, las zanahorias y la cebolla. Así de esta manera. Mirad qué repollo tengo aquí en la mano, más fresco. Bueno, pues de este repollo vamos a partir la mitad y de la mitad, la mitad. Mirad, así. Vamos a quitar estas hojas verdes que no valen. Así, le vamos quitando las hojas verdes hasta que aparece así, suficiente. ¿Veis? Hasta que aparece el repollo de verdad, lo que es el repollo. Vamos a quitarle el troncho. Fuera. Esto para desechar. Y ahora vamos a cortar el repollo a la mitad. Así. Y de la mitad vamos a quitarle otra mitad. Y esto que nos ha quedado, o sea, un cuarto del repollo, vamos a hacerlo tiras. O sea, vamos a hacerlo en juliana. Bueno, lo mismo vamos a hacer con dos zanahorias. Las vamos a pelar y las vamos a cortar en juliana. Bueno, pues estoy terminando de cortar en juliana dos zanahorias. Y ahora las tengo por aquí. Mirad, ¿veis? Dos zanahorias cortadas en juliana. Y lo mismo voy a hacer con una cebolla. Vamos a limpiarla. Y la vamos a cortar en juliana. Bueno, pues estoy terminando de cortar esta media cebolla en juliana. Ahí. Vamos a echarla con la otra media. Ya tenemos preparadas las verduritas. ¿Veis? La cebollita en juliana. Vale, pues veréis. Otro paso importante. Antes de comenzar, de verdad, la elaboración de nuestros fideos chinos de arroz. Hablando de fideos chinos, mirad, estos son los fideos chinos. Es curioso. ¿Veis? Son de arroz. Pues tenemos que hidratarlos, así que los vamos a meter en un bol con agua tibia. Los vamos a sumergir para que se vayan hidratando. Ahí, mirad. Para que los veáis bien. Ahí están metidos. Los vamos a dejar sumergidos en, insisto, agua tibia, no agua caliente. Agua del grifo, tibia. Vale, y ahora sí vamos a comenzar la elaboración. Tenemos la sartén donde hemos elaborado el pollo, que lo tenemos aquí reservado. Vamos a poner el fuego y vamos a echar otro chorrito de aceite virgen. Aceite de girasol de la marca UNITE. UNITE. La calidad está al mejor precio. Sí, sí. Vale, pues ponemos a calentar el aceite y vamos a rehogar las verduras. Vamos a echar la zanahoria. Venid, venid. Vamos a añadir el repollo que hemos cortado. Ahí. Y vamos a añadir la cebolla. Ahí. Bueno, pues vamos a rehogar estas verduritas y sin que se nos queden demasiado hechas, o sea, al dente, después añadiremos el pollo. Vamos a rehogarlas. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache3, aquí sigo rehogando las verduras para dejarlas al dente. ¿Qué significa al dente? Pues que no estén ni demasiado hechas ni crudas, sino una forma intermedia, ¿vale? Bueno, le quedan cinco minutitos a un fuego moderado y después añadiremos el pollo nuevamente y los fideos chinos que tengo aquí hidratando, que ya están casi hidratados. Escurriremos el agua y los añadiremos. Vamos a seguir rehogando las verduras. Bueno, pues ya tenemos las verduras rehogadas al dente, así que vamos a añadir el pollo que teníamos elaborado desde el principio. Vamos a añadirlo. Ahí. Y vamos a añadirle media copita de salsa de soja para adentro. Ahí. Y vamos a añadirle los fideos chinos que hemos hidratado y que hemos escurrido para adentro. Y ahora vamos a mezclarlo todo bien. Vamos a rehogarlo, a mezclarlo y ya tendremos listos nuestros fideos chinos con pollo. Bueno, pues ya los hemos tenido cinco minutitos rehogándose todo a fuego medio y ya lo tenemos listo. Fijaros qué pinta tiene estos fideos chinos con pollo y sus verduritas con el repollo. La cebolla, las zanahorias, qué rico, la salsa de soja. Bueno, vamos a emplatarlo, digámoslo. Vamos a echarlo aquí, en este bol. Y vamos a pasar a la degustación, claro. No me digáis que esto no es un espectáculo, ¿eh? Los fideos chinos con pollo. Bueno, y sus verduritas. Una delicia, de verdad. Con su salsita de soja. Una maravilla. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache3, pues hemos llegado al final de este vídeo. Al final de esta receta. Los fideos chinos con pollo. Espero que os haya gustado esta receta, tanto como a mí, y que hayáis aprendido a elaborarla. Habéis visto que es súper sencilla y súper económica. Bueno, pues... Fijaros, mirad. Os voy a enseñar esto antes de terminar. Estos son los fideos chinos, en origen. Vienen así, hechos una madeja. Y hay que ponerlos a hidratar, como os he enseñado anteriormente. Estos productos ya los venden en grandes almacenes, en centros comerciales, en sitios... Bueno, en tiendas de chinos, que os voy a contar. Así que los podéis encontrar en cualquier sitio. Bueno, pues me voy a servir un platito. Y vamos a terminar este vídeo. Mirad, fijaros qué espectáculo. Qué maravilla. Qué cosa más rica. Con su cebollita, con su zanahoria, con su repollo, con su salsa de soja. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, mirad. Aquí lo tenemos. Y me voy a despedir de todos vosotros, dando las gracias por todos y cada uno de los comentarios tan bonitos que me mandáis. Gracias por vuestros likes y gracias por suscribiros a mi canal, Kambalache3. Vamos a ver. Vamos a coger un poquito de pollo, de fideitos. Así. Va por todos vosotros. Espero no quemarme. ¡Qué ricos! Sí, sí. Nunca creáis que os he olvidado. No, 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 no. Tan solo estoy pensando... Mirad, mirad, mirad. ¿Cómo sorprenderos? Gracias, amigos. Y nos vemos muy, muy pronto. ¿Dónde si no? Pues aquí en vuestro canal de recetas favoritas y muchísimas cosas más. Kambalache3. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!